bueno queridos amigos hoy les quiero hacer este vídeo respondiendo a un comentario que me dejó mi amigo frankie augusto que me dice que inició la atarraya pero no le dan los aumentos o sea no le dan en la misma dirección que la puso que pues él me dice que las puso dejando cuatro mayas cuatro filas en el medio normal pero no le da pero entonces yo digo que es muy raro que no le dé porque es a mí esta atarraya yo la inicié a sí mismo y mire aquí les puedo mostrar que te y la primera fila aumento que está acá está aquí está aquí está la primera fila aumento y te y 1 2 3 y 4 y el aumento mire que ahí lleva ahí se ve el aumento de arriba el aumento de volví y tejí la fila de aumento y el aumento de ahí en el medio dando 4 normales en el medio 1 2 3 y 4 y mire todas coinciden sigue entonces no entiendo por qué no le dan las mallas o sea no le dan las filas de aumento en la misma dirección los aumento porque mira 1 2 3 y 4 y el aumento mire tanto en la misma dirección no entiende pronto se pasó esto en alguna fila porque si si la va a poner la pues la va a poner en cada 5 no tampoco coinciden yo entiendo siempre que te digo mi atarraya y la quiero poner dejando dos mallas en el medio pongamos este 1 2 y la 3 ahí coinciden pero si vamos a vamos a hacer bueno haciendo los aumentos cada tres vueltas pero dos mallas en el medio también coinciden pero dejando ya 5 en el medio no coinciden porque aquí vamos aquí se hace una malla no se hace el nudo de acá arriba donde vamos a poner el aumento se hace otra malla entonces no podemos poner el aumento que sigue ahí de pronto se te pasó en una en una en una fila de aumento y no te coinciden tienes que contar bien o vuelves y inicia si apenas estás empezando le quitas una fila tienes que si la estás haciendo así como yo te digo te debe quedar así a ver le ando siempre una malla de 4 mallas en el medio 1 2 3 y 4 y la del aumento espero que me haya entendido que te suscriba al canal y que comparta